Por cantar a sus fans, le daban la gorra a Peso Pluma, querían tener un recuerdo. Mi gente bonita, ¿cómo les trata la vida? Espero que sea mejor que a nuestro compa Peso Pluma. A ver, no es que le vaya mal, pero en uno de los videos recientes que se ha hecho viral, pues la raza se pasó de lanza aunque surge la pregunta, ¿qué harían ustedes? Nuestro compa ha sido tendencia por diferentes motivos, hace algunos días por romperla en el escenario, pero literal, pues mientras estaba gozándola y cantándola con toda la banda, que se nos lastima el compa en pleno concierto. Eso sí, la doble P demostró su profesionalismo, pues el show continuó. Y la otra noticia que ha estado sonando y relacionado con él, es su reciente relación con Hanna, y hasta ya tiene tatuajes coordinados y toda la cosa, bien románticos los dos. Y no podemos olvidar cuando le regaló un perrito a su novia, eso sí que enamora aún más a sus seguidoras. Recientemente también se hizo viral con un nuevo look, pues ha dejado atrás el estilo mullet como le llaman algunos o como la chaviza lo pedía con el don de la peluquería, déjenme el cabello como peso pluma. Ya había varios morritos que traían ese corte. Pero no más, ese corte ha quedado en el olvido y ahora luce una nueva imagen que vino a combinar junto con su nuevo proyecto musical y el cual viene con gira y toda la cosa. Y con este nuevo look, las gorras han pasado a formar parte esencial de su outfit. La doble P durante uno de sus conciertos decidió complacer a la raza que acudió a su show y se bajó del escenario para cantar con ellos. Esa actitud fue aplaudida por muchos, pero no fue lo único que hizo. También se acercó a la valla de seguridad para poder estar más cerca de sus fans. Obviamente sus seguidores se pusieron más emocionados y eufóricos y no faltó el que se abalanzó hacia la valla, con tal de poder estar más cerca de su ídolo. Y el resultado fue un peso pluma toqueteado, agasajado y no lo van a creer, pero hasta le volaron su gorra. En un momento se ve al compa con su gorra y mientras unos trataban de tomarse una foto, de agarrarlo y se ven los brazos y celulares, de pronto la gorra desaparece. Lo que a algunos les pareció curioso es que el cantante parece no percatarse de la falta de su accesorio. En el video hay quien comenta que no le hubiera servido de nada reclamar. Otros dicen que por la misma euforia y emoción que le transmitieron, pues casi ni cuenta se dio. Entre lo que es una u otra, el caso es que al enderezarse ya no hay gorra, pero la actitud siguió hasta el final. Sus seguidores comentan que hubo un afortunado esa noche porque ¿se imaginan decir esta gorra es de la doble P? Si la gorra hubiera llegado a sus manos, ¿la usarían o la tendrían de recuerdo? ¿Creen que se dio cuenta? Sus fans han comprobado una vez más un lado humilde y el cómo busca estar en contacto y complacer a todos aquellos que lo siguen. Cuéntanos qué opinas y no olvides seguir las redes de La Mejor para más momentos virales. Aquí no más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!